... Néstor, una vez más Bebu, estás con nosotros en Bullness en un festejo importantísimo donde se te agasaja año tras año por tu trayectoria, este año es un festejo más que importante, es el 1 de Peugeot y bueno, así brevemente, desearte lo mejor, vas a iniciar ya mañana una sección importante con la firma Peugeot. Bueno, muchas gracias por el recibimiento, buenas noches ante todo y sí, la verdad un placer estar acá festejando el campeonato y también festejando un año más con la firma Don Juan, a la cual estoy muy agradecido y espero darle este año un poco más de lo que le dimos en 2014, si bien ganamos dos carreras, las ganas y el objetivo es ganar el campeonato este año, así que bueno, estamos de pasada por Bullness, ya sigo viaje para Buenos Aires porque mañana tengo que estar temprano grabando el video de presentación que se va a pasar el primero de marzo, seguramente en vivo por Tays Sport y bueno, hace falta estar también, son compromisos importantes, pero no quería dejar de faltar a este evento que ya lo habían organizado con tiempo, me habían informado que iba a ser el lunes 23 y por más que me pusieron mañana a la grabación, decidí venir igual y viajar toda la noche para poder estar. Te agradecemos un montón esto y mayoritariamente agradecerte por tan noble tu gesto de cuánta vez requerimos una nota, una charla con vos a través del teléfono, siempre estás atento a nuestro programa, eso para nosotros no tiene precio y desde ya para informarle a toda la gente cómo es el andar del piloto Don Juan. Bueno, muchas gracias, desde ya agradecidos a ustedes por haberme tenido en cuenta, por siempre informar a, no solo a Molde, sino Bulnes y toda la zona, de mis resultados, de mis carreras y también permitirme estar acá con ustedes compartiendo esta gran cena con mucha gente. Nos estaremos reencontrando seguramente después de la primera fecha, desde ya desearte muchísima suerte en la Top Rise. Dale, muchísimas gracias y cariño a toda la familia de Pauli. Muchísimas gracias, el bebo Girolami para Fierros a Fondo. ¡Gracias!